¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, en este video vamos a resolver una multiplicación de números complejos teniendo la consideración de que el número complejo de la derecha primero le tenemos que encontrar el conjugado. Para encontrar el conjugado recuerden que la definición de número complejo conjugado nos decía que si nosotros tenemos un número complejo de forma binómica expresado y le queremos aplicar el conjugado el conjugado de ese número es el mismo número pero con la parte imaginaria con el signo contrario. Teniendo en cuenta ese detalle vamos a transformar este número complejo aplicándole el conjugado. Lo que me quedaría sería el mismo número pero con la parte imaginaria en vez de negativa, positiva. A partir de acá lo único que tengo que hacer es aplicar propiedad distributiva. 2 por 1, 2. 2 por 2i, 4i. Tengan en cuenta que son todos positivos así que con el signo no vamos a tener problema. 3i por 1, 3i. Y 3i por 2i, 6i cuadrado. Ojo con esto y piensen que el i cuadrado es menos 1. 2 más 4i más 3i, 7i más 6 por menos 1. Entonces, ¿qué me queda para finalizar? Lo voy a poner con otro color. 2 más 7i y acá 6i por menos 1, menos 6. Por ende, resultado final 2, menos 6, menos 4, más 7i. En donde menos 4 es la parte real y 7 es la parte imaginaria. Espero que les haya servido este video para comprender cómo se realiza una multiplicación de números complejos. En este caso era un número complejo con el conjugado del otro número complejo. Un abrazo grande, cuídense, cuenten conmigo para lo que necesiten y ya saben, me dejan un comentario y estamos en contacto. Chau chau.